Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Hoy es día 9 de abril del 2019 y vamos a... ahorita vamos a dejar a los niños con mi cuñada se van a quedar un ratito ahí, mientras voy a mi primera quimioterapia estoy nerviosa, un poquito porque no sé, no sé qué, qué onda, no sé qué se siente, no sé cómo va a sentir pero bueno, ya también estoy contenta porque se ha retrasado tanto tiempo que ya volvió a crecer otro tumorcito, entonces se supone que hoy son las cuatro semanas de cuando me operaron la última vez para quitarme el tumor entonces ya ya estoy lista para empezar la quimioterapia siempre dicen que te dan cuatro semanas para que sane bien las heridas porque no pueden estarse heridas expuestas ni nada aunque no me han visto la herida, pero ellos asumen que está todo bien porque el día que fui pues no la vio en sí, la doctora nomás revisó como alrededor porque todavía tengo el tapecito que me pusieron, no se me ha caído y ella me dijo que se va a caer solo, pero esa misma doctora cuando me operaron la primera vez, ella fue la que me quitó el tumor y me quitó los nudos linfáticos del lado derecho y ella puso un tape y también pasó como casi los dos meses y no se me cayó el tape hasta que yo sola me lo quité, como que ella no sabe que tipo, ella como que pone glue como que ella pone pegamento y encima del pegamento pone el tape entonces dura más en caerse y pues sí, todavía tengo eso, pero me lo voy a dejar unos días más y cabo, se mira todo bien alrededor y pues no, no me pasa nada y dice que ella que es bueno que esté el tape porque le da soporte a la herida en caso de que yo haga un esfuerzo o algo, pues no, no se vuelve a abrir nada entonces sí, bueno llegamos aquí en casa de mi cuñado, vamos a dejar los niños y ahorita la pego, vale algo que nos lleva, vamos a dejar los niños y con el que nos llevan 97 point No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. And anything you feel like abnormal and right now. Since I got that before I put it, I had this neck pain and I called the doctor that I put it in and they told me that it might be like because when they caught they might hurt some nerves or something. It could happen. Is it better? I don't know. Yeah. It's better. But like the first two days I took Tylenol and one treat. One treat? Yeah. But then I stopped on Saturday and then I only took Tylenol. Okay. Saturday night and then I haven't taken anything. That's interesting. Okay. You water? Mm-hmm. Ice water? Oh, we have some here. So are you video recording? Just myself. Oh, okay. You're not in there. No, no, no. You're not in there. You're not in there. I don't want to be in there. I don't want to be in there. Very good. Very good. Do you want to use the bathroom first before I put you up with the new board? So usually a lot of people don't use something for the board. You see first, it hurts. I can ask the policy method, which is what I'm doing, but you have to put it one hour before so you can run the area first. But most people don't use it. You see how it is? I mean, it's a window, so it's going to hurt a little bit. She's going in right. Yeah, just go in right. Yeah, just go in right. Okay. So you're going to use the bathroom first? No. I'm going to get ready to act like this one. They're going to put you three different. Right? Yes. The first thing I'm going to put in here first is the one that prevents the problem. Yes. 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 Hi guys. They put it here in the board. It hurt a lot when they put it. Then... I felt like it was very hard. Yes. It's like the skin. It's like the skin. It's like 90 degrees. First you have to find it. Yes. And then the skin. And then the skin. And then the board. Yes. It was hard. Yes. 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 pues, le digo a la muchacha que tanto que me han picado, pero como estoy acostumbrada a que me piquen, ay, traigo unos pelotes en las piernas, mira, luego lo que hace me van a caer, ¿qué estoy diciendo? aunque estoy tan acostumbrada a que me piquen los brazos o los brazos, porque en la pumpi también me duele, pero también me ponen inyecciones pero en el pecho sí me duele, ¿te van a dar un tubo grande? ¿quién sabe? ¿qué te vas a poner? no, es que te la puedes hacer a la pica que te pones ahí, pero es que la piel de adentro me duele mucho, hasta para rascarme me duele, ¿me lo puedo poner en el brazo o en la pierna? dice que te tienes que pellizcar así, y en donde te pellizcas ahí se la pone, en el cuerito, pues, no en el mazo, por eso dice que él en la pumpi, que necesariamente que puedas pellizcar la pumpi y que se levante un pedazo, entonces sí, tiene que traer como en la grasita, me van a poner esta cosa por 90 minutos, que usualmente la ponen por 30, pero como es una proteína que el cuerpo nunca la ha tenido, entonces dice que puede haber una reacción como alérgica, y o que mi cuerpo reaccione de alguna manera, entonces lo tendrían que volver a parar, por eso lo ponen más lento, es que por hora y media voy a tener eso, y luego ya después me van a poner lo que es la quimio, y luego me van a poner otra cosa, tres cosas, yo pensaba que era una bolsota así, que venía todo, pero no, se la van poniendo, primero me pusieron puro suero para que limpie la vena y pasar ahí para hidratarme un poco, yo creo, y luego ya me la pusieron hace ratito, entonces es que así, es lo que estamos haciendo ahorita, ahorita me voy a poner a facebookear yo creo, voy a descansar un ratito aquí, un ratito lo vemos muchachas, ya les voy mostrando lo que vaya a pasar, y me voy a poner la cámara ahí ya que me vean, ya se va a acabar, ya se va a acabar, desde ayer me empecé a tomar una medicina que me dieron, que son, ¿cómo se dice?, ¿esteroides?, 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 los asteroides son los que caen del cielo, siempre me confunden y no quiero decir lo que no, esteroides, y eso me hizo como que me dolieran los huesos o los músculos, yo siempre sufro de dolores de piernas, o sea, como las rodillas hizo con el frío, pero me dolía todo, un vaso de agua, un vaso de agua, un poquito, también, gracias, y como que traigo esa molestia, no, no muy fuerte, bueno, si porque, no muy fuerte como anoche, pero si, si la siento, y esa medicina me la tengo que tomar dos veces al día, un día antes, dos veces al día, el día de la quimio, y mañana por la mañana, son 5.12, y ya, y otra vez hasta el otro, el día 29 va a ser las, el día 30 es la segunda quimio, otra vez, así, 5.12, y eso me hace que me dolieran los, ¿y qué es el día 30?, los huesillos, ¿no? ¿qué es el día 30?, martes, y, es lo único que siento ahorita, no siento molestia, ni en el catete que tengo ahí, ni el líquido que está entrando ahorita, loco, me dijo el señor que lo que me van a poner ahorita, al principio, no tiene como muchos efectos secundarios, cosas que vaya a sentir, solamente que puede causar una reacción alérgica, cuando lo pone muy fuerte, para estar ahorita muy bien, gracias, nos trajimos un vaso de agua de la casa, para estar tomando, pero, tengo, tenemos unos telos que son como este, y le notamos como que se les está haciendo oxido adentro, y unas manchitas, y pues se supone que las telos no se oxiden, entonces, nos dio desconfianza, de estar agarrando medicina aquí, y tomando, arroz con oxido, ay, yo me acuerdo que ya en México, a veces, en lo que, tomas de la llave, y la llave son de, y las llaves son viejísimas, no, y son de ese, galvanizado, la hace uno de pedo, Lidia, tu cuña, la haces de pedo, pero, imagínense estar aquí, tomando una medicina, y luego, tomar el vaso, pues, a lo mejor, es mejor, es que así le pones minerales, y pones minerales, sin cambiar, hierro, como que se pone así, borroso, porque, el lente, como que se enfoca, y se enfoca, le toca, le puedes tocar ahí, ya, los cambios de luz, los cambios de luz, ok, la seguina, estoy haciendo, unos pedidos de joyerías, me estoy entreteniendo en algo, me traje la computadora, para editar, saben que, no he editado videos, no he subido videos, para que ustedes vean esto, pues, ya habré subido, verdad, los anteriores, y esto, pero, me he sentido, bien distraída, con lo que no me puedo enfocar, para esto de la joyería, le echo muchas ganas, porque, son clientes de ahí, dinerito, dinerito, pero, pues si, me siento, a ver la tele, y si la estoy viendo, pero, como que, dice el señor, trae muchas cosas, en la cabeza, y a lo mejor por eso, verdad, aparte, que se me olvidan mucho las cosas, y también lo he tratado, con la computadora, he tratado como tres veces, de editar un video, y lo estoy, pues lo tengo que escuchar, verdad, antes de, a ver que le quito, que lo pongo, y como que, me desespero, y siempre acabo cerrando la computadora, y ahí la de, según ahora me la traje para eso, pero como hoy me tengo que hacer pedido, pues ahí se me van a ir las horas, pero espero, pronto subir videos, para que vayan viendo todo eso, y vamos a tratar, entre Juan y yo, de, ir, blogueando todo este proceso, que ya se que cuando las cirugías, y eso, no les bloguee mucho, ni les enseñe mucho, del proceso, pero pues es que, ni modo de estarles enseñando, el pecho, de todo lo que me pasó, si me da pena, pero, si lo vieran así, si vieran las fotos, de como se miraba, era un hoyo, que estaba abierto así, al aire, entonces, no es algo bueno de ver, es tu macho, pero a lo mejor, si hay una persona, que esté pasando por lo mismo, sabe lo, lo que, lo que es, pues esto a lo mejor, si lo vamos a poder, porque no son cosas internas, ustedes van a poder, viendo como, como me veo, y como me siento, y pues para que alguien aprenda, si alguien, si alguien, es diferente ya, si tu hayas visto un video, yo ahorita, yo me siento bien, y estoy bien, y estoy bien positiva, a veces si me dan ganas de llorar, más cuando pienso, en ganas de llorar, no, no, todo es color de rosa, pero, pero trato de distraerme, con muchas cosas, como les digo, estoy bien distraída, todo se me olvida, pero trato de hacerlo, lo de la joyería, me toma mucho tiempo, y, eso me, me ayuda, a los niños, los niños, pues si te acuerdas, necesitan su atención, y se te van hoy ahí con ellos, y tratamos de, cuando está Juan en la casa, siempre andamos haciendo algo, había días que no podíamos hacer mucho, porque llovía, y todo eso, pero ya se está mejorando el clima, siempre tratamos de estar haciendo algo, ayer fuimos al mercado, luego nos pusimos a limpiar los carros, y luego bañar los niños, y trato de mantenerme ocupada, para no deprimirme, nunca he tendido a ser como depresiva, siempre, siempre, a mi me gusta andar en la calle, y hacer cosas, entonces, siento que eso me ayuda bastante, pero, como les digo, también hay ratitos, uno por ahí, no se siente uno también, si, si alguien me ayuda en estos videos, que bueno, de saber cómo te siguen tú, si, todo esto es diferente, es mi primera vez en esto, porque yo lo he visto en mi familia, pero también yo era más chica, y yo le ayudaba a limpiar sus ondas, y estaba ahí con ella, los días que podía estar ahí con ella, pero yo era más chica, y no entendía tanto de sus cosas, pero ahora, cuando ya me está pasando, y que ya estoy más hablando, pues ya, se informa una parte, que ya hay internet, entonces, está uno bien informado de todo, todo eso, todo eso muchachos, espero que estén bien, y que nos sigan apoyando, ya mire que ya son muy más suscriptores, trato de no mirar mucho los números, ni cosas así nomás, si hay mensajes, y los trato a contestar, pero me gusta meterle mucho los números, para no, no quiero estar pensando nomás en eso, ya vino y está la enfermera, esto sucedió, y ya falta un poquito más, ¿a poco fueron 90 minutos, desde que no la pusieron? se me hizo bien rápido, pues hasta las 10, como a las 10 y el número, sí, hasta las 12, como el señor tuvo aquí un trato, como que se fue el rato, pero sí, ya casi te va a quedar una, como que la puso más rápido, ahorita va, sí, porque ya te va a poner la otra, ¿ Будet es un glamour yo? ahorita que me pongan la otra, si hemos, pumas. Esto es una, Quimos... Buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, salimos ya de la quimbo, además que tenía que venir aquí a una tienda, pero como en la casa no tenemos incluso, le he intentado imprimir unos papeles que me mandaron de la escuela para Juanito, entonces de una vez lo vamos a hacer. Me siento bien ahorita, no me siento nada extraño, nomás aquí siempre como congestionado, pero me dijeron que la última medicina, eso me podía causar, eso es lo único, pero me siento bien, a ver si ahorita como algo y eso, por si al ratito no me siento bien, ya, no, ya comí, al ratito les veo, porque aquí hay mucha gente, bye. Muchachas, venimos a comer, ya son las 4.21, ya no me doy la comida, ya no me doy la comida, ya no me doy la comida. Gracias, venimos a comer, se llama chili, y me pedí una ensalada con pollo, y Juan nomás pidió eso, ahorita le van a traer una carne. Y ahorita me siento bien, no me siento como, como lenta, ¿verdad? ¿Lenta? Ajá. ¿No? ¿Tú has no pedido manejar haciendo eso? No lenta, sino como que se me va el avión de todo. ¿De por si? ¿De por si se le olvidaba la fecha a mí? De por si siempre se me olvidaba la fecha. No, no siento así raro, yo pienso por tanta medicina, a lo mejor ahorita siento como que todo le está cayendo el peso al cuerpo, pero, o a lo mejor porque no he comido también. Comimos en la mañana antes de irnos, Juan nos hizo desayunar, pero pues ya somos 4 de la tarde, entonces sí. Y lo único que sí sentí es bien reseca la boca, ahorita estoy tomando una limonada con té, y siento de todos modos como bien seca la lengua y la garganta y todo. Me dijeron que eso viene de los efectos, de una de las medicinas, entonces sí, pues. ¿Y el fajita, hay almacinita, tío? No. ¿No? ¿Tú has almacinado? No, ok. Gracias. 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 Voy a comer ahorita mucho. Todo lo vamos a comer. Y ahorita me voy a ver cómo lo voy a comer. Cómo me siento después de comer. A lo mejor es lo que me hace mal. Hoy ya le dijeron a Juan su plato, miren. Tiene carne, camarón y pollo, frijoles y arroz. Y tiene como pico de gallo, salsa, crema, aguacate, queso y tortillas de harina. Creo que vamos a tener que pedir más tortillas. Le pedimos más tortillas a la muchacha. Es un big potato soup, ¿verdad? They should have brought that up. Sorry about that. ¿Puedes pedir más tortillas? Sí. ¿De corn? No problem. Gracias. Pedimos más tortillas de maíz porque Juan le iba a dar de ahí, entonces él iba a usar de maíz y a Juan le gustan las de harina. Yo no entendía por qué Juan le gustaban tanto las de harina y cuando fui a Tamaulipas, en todos los lugares que venden tacos, te dicen, ¿de harina o de maíz? Y en Tijuana, en todos los tacos son de maíz, solamente que vayan, no le venden burritos, venden de harina, pero hasta en las taquerías allá era de maíz o de harina y yo dije, ¡órale! Atrasó, por eso le gustan tanto las de harina. No, no les dicen gringas. Ajá, hacen unas quesadillas, como en Tijuana se llaman mulitas, ya se llaman quesadillas, o gringas. Es como una quesadilla, una, te ponen una tortilla con carne y queso. No, en otro lado le dicen mulitas, ¿verdad? Ajá, y luego otra tortilla encima y ya tú le echas tus artículos. En Tijuana le dicen mulitas, ahí con ellos le dicen gringas. Una quesadilla con carne, o sea, o con la carne que tú quieras. Pero sí, ahí fue donde entendí por qué a Juan le gustaban tanto las de harina, porque a ella se acostumbra bastante a... Bueno, vamos a comer. Voy a hacer un taco del plato de Juan. Me lo voy a hacer mixto carne, le voy a echar un pedacito de carne, un pedacito de carne, siempre decimos, oh, bueno, un día de estos vamos a este restaurante y vamos a otro. Y el día que queremos ir a un restaurante que tenemos chanza, no sabemos a dónde ir. ¿La salsa está picosa o no? No. Esa mexican-america es comida güera tipo disquetipo mexicana. Oh, está bien oscuro, pero no es. De la verdad. Ni me vieron yo creo en todo lo que les dije. Me hice un taco de lo que se pidió Juan. Eché camarón, carne y pollo y de todo lo que traía ahí. Vamos a compartir la comida. Es que en el menú se mira un platote así bien grande, ¿verdad? Se mira como un steak así de ancho y viene así la tibia. Ya está bueno. Me meto todo el menú cuando estaba ahí me quité el chongo. Para recargarme más a gusto en la silla. Y luego ya no me lo puedo recargar. Esa es más clara que se me acomodan mis platitos. Está lindo. La gente va a decir, está nomás que cambies de vino con él. No me importa. Muchachos, buenas noches. ¿Cómo están? Ya estamos aquí en la casa. Ya son las 8.16 de la noche. Ya me bañé. Y mi mamá vino un ratito. Después de que fuimos a comer. Pasamos por los niños y luego de ahí fuimos a recoger. Fuimos por los niños y luego nos venimos para acá. Y llegamos. Cuando llegamos ya estaba mi mamá que fue acá, va a llegar. Entonces, vino y me hizo una sopita de verduras. Pero pues ya es que había. Ya ven que había ido a comer. Ahorita no tengo mucha hambre, pero. Aparte que está bien caliente ahorita. Ya que se enfrió, me voy a comer un platito chiquito. Ni trajo pulpa de guanábana y me hizo un agua. No tiene azúcar. Pero sabe a guanábana. Está acidita, pero está buena. A mí me gusta lo ácido. Tengo muchas ganas de tomarme un café, pero. Me dijeron que tratara de evitar un poco el café. Porque el café te deshidrata. Y lo que tengo que hacer es mantenerme hidratada. Para. Es muy importante mantenerse hidratado. Porque si no te puede dar como un shock nervioso. Un shock no sé qué. Y ni te haría alcohol. Ah, emergencia, sí. No quiero ir al hospital. Entonces, sí. Pero. Y ahorita me siento un poquito como. Como media débil. No sé si es por eso. Puede ser. O también anoche no pude dormir muy bien. Porque por las pastillas es que les dije que me había tomado. Entonces. Eso es uno de los efectos secundarios que tienen las pastillas. A ver. Aquí me pongo. Te da insomnio. Entonces. Eran como las cuatro de la mañana cuando me quedé dormida creo. Y. Me desperté a las siete. Siete. Sí. Cuando escuché ruidos. Iban a ser las siete. Era seis cincuenta y tanto. Además. Y que Zoe se había levantado. O Juanito había entrado. O Juanita había entrado al baño. No me acuerdo. Y ahí fue cuando me desperté. Dormí nomás tres horas también. Juanito está en el cuarto amor. Estaba comiéndose una nieve y viendo la tele. Y pues todo el día ahí en el hospital. Así es que sí. Ahorita me voy a acostar aquí en el sillón un ratito. Ver la tele con Juan. Y ya. A ver si más tarde ya me puedo dormir temprano. Ahora me tomé las pastillas un poco más temprano. Así es que ojalá y me desueño. Pueda dormir bien esta noche. Porque mañana me tengo que tomar esas pastillas otra vez. Pero nomás en la mañana. Y ya no. Hasta la otra quimioterapia. Hoy la siguiente quimioterapia me la van a dar el 30 de abril. Que es el día de mi cumpleaños. Ser mi regalo a cumpleaños. Así es que sí muchachos. Vamos a ver cómo. Cómo nos va. Quería despedir el vlog aquí. Pero. A lo mejor me espero un ratito más. Para. Por si algo cambia el ratito. No sé. Ya les voy diciendo más. Que ahorita sí me voy a acostar a descansar un ratito en el sillón. Porque sí me siento. Me duelen mucho mis rodillas. Como los huesos. Pura quejadera la mía. Es el de Juan que ya estoy viejita. Y sí ya estoy viejita. Tengo 31 años. Voy a cumplir 32 para el 30 de abril. Se me antoja mucho un chocolate. Un café con chocolate. Es maña la mía. Eso ya es maña. No es santo. Pero bueno, muchachos. Vamos a ver el básquetbol. Está jugando Houston contra Oklahoma City. Así que vamos a ver eso un ratito. Van en el... O en la tercera. Van en el tercer tiempo ya. Un ratito les veo. Muchachos. Ya voy a estudiar el vlog aquí. Ya es 20 tarde. Ya me voy a ir a acostar. Es que me acorde. Ya son las 12 con 16 minutos. Ay, me lavé los dientes y como que me tallé muy recio aquí en medio. Y me... Me arde mi encía. Ya se me secó el pelo casi. Sí, ya se me secó el cabello. Todavía no se me cae. Ya quiero que se me caiga el pelo yo. Sí, muchachos. Aquí vamos a despedir el vlog por ahora. Mañana no sé si vaya a grabar todo el día. Pero sí tengo que grabar algo pues para darles un update de cómo voy. Y eso es lo que voy a estar haciendo durante... Durante un tiempo. A ver qué. A ver cómo me voy sintiendo para que ustedes vayan tomando notas de cómo me voy bien. Así que sí, muchachos. Nos vemos en el próximo. Que tengan una buena noche. Un bonito día. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Empezando este nuevo... Etapa. Nos vemos en el próximo. Y que tengan buenas noches. Hasta mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal!